El cúndor pasa por el cielo del Perú Y el sol, hijo, es el Perú Indio, indio, volando por sobre los Andes Como un guardián del Perú Inca, Inca No hay conquistador capaz de doblar tu valor Inca Eres hijo del sol Y Atahualpa el valor Hijo sos el sol Cuando yo vuelva a mi tierra Me acompañará el dolor De aquellos hermanos míos Que sacrificaron su valor Vuelve, vuelve, vuelve pronto Ya que te fuiste escondor Vuelves a con tus hermanos Vuelve devolverle su valor Música De América India fuiste señor Valor Valor Viste tú Al pueblo Inca 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 Con tu valor Inca 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 Malcaciones Inca En owl rapper Inca 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 ¡Hinká!